Pero está el tema precios, tengo un móvil en una pollería y el tema huevos, porque atención que se ha disparado de nuevo el precio de los pollos y del huevo. En marzo fue el gran tema, Claudio. En estas tres semanas, tanto los huevos como el kilo de pollo, tuvieron un aumento de hasta 38% en tres semanas. Esto tiene que ver, bueno, por un lado, un sector que estuvo doblemente afectado por la sequía y también por la gripe avial, el cierre justamente de corrales, digamos, una menor producción. Mirá, fíjate, ahí trajimos una placa. En el caso de, estos son precios mayoristas, en el caso de los huevos, 38% de incremento en estas tres semanas de marzo, 60% acumulado en el primer trimestre, 165% últimos 12 meses de los huevos. He hecho que, por ejemplo, el maple de huevos, que estaba a 650, 700 pesos hace mes y medio, ahora está entre 1.200 a 1.800 pesos, dependiendo del tamaño de los huevos. 1.800 pesos el maple. Hasta 1.800 pesos el maple, dependiendo del tamaño. Si son huevos número uno, son los más grandes, y dependiendo del barrio acá en la ciudad de Buenos Aires. En los barrios más periféricos está 1.400, 1.500, no baja de ahí el precio del maple. En el caso del pollo, 29% de aumento en marzo en estas tres semanas, 50% acumulado primer trimestre, 159% últimos 12 meses. Y fíjate lo que pasa con la carne vacuna. La carne, pese a los aumentos muy fuertes que hubo en enero, y sobre todo en febrero, que fue el gran tema del índice de precios, aún así sigue rezagada respecto a lo que ha pasado con los sustitutos, como es el caso del pollo. El pollo es el peor de todos. Por el caso del golpe de calor, digamos, la sequía y la gripe aviar, fue el sector más impactado. Fíjate lo que pasó con la carne vacuna, lo que está pasando. En marzo se calmó el mercado, estamos hablando de precios mayoristas esto, qué pasa en el mercado en este caso de cañuelas. 6% de caída en el precio, se está esperando que en abril vuelva a repuntar, pero lo que está ocurriendo ahora es esto, 6% de baja en el precio, 47% de incremento en el primer trimestre, es lo que vimos en enero y febrero en las carnicerías, 78% en los últimos 12 meses, claramente la carne vacuna por detrás del resto de las carnes y por detrás de la inflación que está en alimentos arriba del 103%. Sí, de hecho, si uno sigue la serie de la carne vacuna, se atrasó mucho en la última parte del año pasado y recién en marzo estaba acercándose lo que había pasado con el resto de los precios. Y el pollo es lo que decimos, el peor de los escenarios, porque le subieron los granos, le faltan, le agarró la gripe aviar, que tuvieron que matar un montón de pollos y encima le está subiendo la carne, con lo cual permite que el precio suba, ¿no? Está Jessica Brussone, que es el representante del sector avícola. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿por qué estos precios volando el pollo, no? Verdaderamente. Bueno, yo básicamente me dedico a huevos. Puedo hablarle exclusivamente de eso. La realidad es que, como venían mencionando, el sector viene bastante apaleado. El huevo, generalmente, en lo que es febrero y marzo, tiene una época de reestructuración de precios. Sí, es la época en donde hay que reponer todo el plantel de aves. En esta época, dado las grandes temperaturas, hubo también mortandad de aves, por lo que la inversión es mucho más grande que lo que estaba planificado. Eso por un lado. Después también tenemos que tener en cuenta el incremento de los costos de producción, comercialización, el combustible aumenta mes a mes, los granos, y acompañado del tema de la sequía. Así que está bastante apaleado el tema del sector. La realidad es que si todo esto influye y no se traslada a precios, la realidad es que los costos no superan, la rentabilidad se vuelve negativa, y no queda más que cerrar la persiana. Es decir, todos los precios están corriendo más o menos al 100%, pero alguna vez se disparan algunos precios, como está pasando ahora con el tema de los huevos y también el pollo, porque hay un factor en particular, que es un poco lo que ustedes están contando. En el pollo, claro, ya cuando hicieron el soja 1 y el soja 2, eso fue para los productores avícolas, protestaron por todos lados, salieron a denunciar, porque se les incrementó inmediatamente el precio de los insumos, de los granos. Y lo mismo está pasando ahora con el impacto este de la sequía y la gripe aviar. La realidad es que el huevo es un producto que no tiende a aumentar mucho. El último tiempo estuvo 8 meses al mismo precio, antes del otro aumento estuvo 24 meses al mismo precio. Entonces, generalmente es un sector que viene rezagado, pero viene teniendo bastantes golpes. El año pasado tuvimos una mortandad muchísima con lo que es temperaturas, y ahora desde septiembre del año pasado estamos con una campaña de prevención temprana para todo lo que es gripe aviar. Acá tenemos que bajar una línea de que vamos a transmitirle tranquilidad a la gente. La realidad es que está funcionando muy bien el tema de los controles, y por otro lado, tampoco se transmite la enfermedad ni a través del consumo de huevos ni de la carne de pollo. Solo una pregunta, Jessica, ¿qué pasa con el consumo? La verdad que yo no tenía, me había quedado en los 800 pesos el maple, 850 pesos el maple. Desde entonces no voy, pero no es hace tanto tiempo, ¿eh? Yo hablando de, no sé, mediados del año pasado... No, no, pero hace un mes y medio costaba 700, 800 pesos. Ahí está, ahí está. Hace un mes y medio. Por eso, más cercano, ya pierdo noción del tiempo, ahora me dice que el maple a 1800 pesos. No, no lo puedo crear. A ver, hay que entender algo también. Haceme la división, ¿cuánto cuesta cada huevo? Haceme, ¿32 tiene el maple? 30, 30. ¿30 tiene el maple? Bueno, dividirme. Ahí está, bueno, ¿60 pesos cada huevo? Dios mío. ¿60 pesos cada huevo? Sí, más o menos. Sí, una locura. Igual hay que tener en cuenta algo. Los gastamientos, para las graduaciones no se puede ir más a ir a la facultad a tirar huevo, digamos, hay que tirar otra cosa. No, es para un polvo. Y arroz tampoco, tira. Cada huevo. ¿Qué? Sí. No, hay que tener en cuenta también que nosotros somos producción directo, viene al depósito y ahí tenemos venta y distribución. No es lo mismo el que viene, nos compra a nosotros y a su vez entrega en distintos comercios. También hay que considerar que cada escalón va aumentando el precio del producto. No es lo mismo el que les llega a una carnicería en Recoleta, que tiene muchos intermediarios, que tiene otro costo de alquilar. Nosotros estamos con precios mucho más bajos. No estamos rondando los 1.800, pero sí, hoy de hecho estaba justo viajando y me estaban comentando que en Recoleta estaban pagando el precio, el mapa de huevos, 1.800 pesos. Brevemente, ¿y el consumo? El consumo viene aumentando paulatinamente, año tras año. Argentina está dentro de lo que es el ranking de los 5 países con mayor consumo per cápita. Y este año estamos dentro de los primeros 3. Y viene aumentando. Aunque aumente el precio del huevo, el consumo aumenta. Hay que tener en cuenta que es la proteína más económica. La relación calidad-precio es muy económica. Sí, sí, es un sustituto por ahí de otros alimentos, incluso de proteínas, digamos, estamos hablando de las carnes, ¿no? De todo el tema del pollo, de la carne vacuna y demás, ¿no? Termina siendo sustituto eso. El huevo hay que tener en cuenta que es el alimento que más proteína tiene. Si yo quiero saber la cantidad de proteína que tiene en otro alimento, lo comparo contra el huevo y ahí tengo el porcentaje. Hay que entender, por ejemplo, con un maple de huevos, yo tengo chicos, a la mañana para el desayuno le haces un huevo revuelto. Si vos tenés dos chicos, tenés que comprar yogur, tenés que comprar dos a la mañana, dos a la tarde. Está bien. Un maple de huevos come una familia tranquilamente. Jessica, gracias. Muy amable. Ahí está Jessica Brussone. ¿Cómo viene el índice del estudio Ferreres? Tenemos marzo tres semanas con 6% de inflación acumulada. Faltan dos. O sea, marzo tiene cinco. ¿Cómo va a terminar cerca raspando el 7? El 7 de nuevo. Sí, esperemos que no llegue, pero puede ser 6, 8, 6. ¿Y alimentos? Alimentos viene un poco más bajo que febrero. Alimentos en febrero casi llegó al 9, 8. Por la carne. Por la carne. Febrero viene un poquito más abajo, pero viene en 6, 2, 6, 3 en tres semanas. O sea, que va a terminar en 7 y algo.